El día sábado se sorprendió un evento deportivo en la zona de la Perón, en donde se estaban disputando unos partidos de fútbol en diferentes canchas que había en ese predio, por lo que se hizo la constatación, se le informó a la Fiscalía de Decisión Temprana, quien convalidó el procedimiento, además de que se proceda al secuestro de un parlante y a la identificación e imputación del delito al organizador de este evento, que sería una persona mayor de edad. El día sábado, a las 20.30, llegó persona policial debido a numerosas llamadas telefónicas y filtraciones de información a través de las redes sociales. Un evento que se estuvo realizado en la zona del Aeroclub. Cuando se hizo presente, lo único que había era gran presencia de jóvenes en el lugar. Ya el sonido, o sea, la música ya había sido cortada. Se entrevistan con el dueño del evento y les manifiesta de que había contratado para 70 personas que habían señalado un cumpleaños y que en un momento dado se vio sobrepasado, ya que aparecieron personas que eran ajenas a ese grupo familiar o de amigos, que empezaron a ingresar por diferentes lugares, entre ellos saltando el perímetro de la tela metálica. De esta situación, se le puso en conocimiento a la Fiscalía de Decisión Temprana, a acudir a la policía como autoridad de contratación y dispuso de que directamente las actuaciones se las envíe como se encuentran y que a posteriori van a determinar qué paso seguir.